Buenas tardes, regidoras y regidores integrantes de esta Comisión Edilicia. Agradezco la presencia de todas y todos los que nos acompañan el día de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a esta onceava sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular para el periodo constitucional 2021 a 2024. Esto con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Funcionamiento Interno del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. En este sentido, le solicito al Secretario Clínico nombre lista de asistencia. Buenas tardes a todos los presentes. Como lo indica la Presidenta, procedo a verificar la integración de acuerdo legal y para tal efecto se nombra lista de asistencia en el siguiente sentido. Regidora vocal, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora vocal, Ana Priscila González García. Presente. Regidor vocal, Francisco Javier Reyes Ruiz. En representación. Y regidora presidenta, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Presente. Le informo a la presidenta que al momento se encuentran presentes tres integrantes de esta comisión. Asimismo, regidor, les informo que a esta presidencia llegó un oficio de justificación de la insistencia del regidor Javier Reyes, por lo cual no nos va a poder acompañar. Muchas gracias. Compañeras regidores, se somete, regidoras, se somete a su consideración la aprobación del justificante presentado por el regidor Francisco Javier. De ser así, favor de manifestarlo levantando su mano. Le informo, presidenta, que el justificante ha sido aprobado por mayoría de votos. En virtud y de tal conformidad a lo señalado en el artículo 56 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara corum legal para sesionar y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan siendo las 13 horas con 9 minutos del 27 de septiembre del 2022. En consecuencia, solicito al secretario técnico continúe con el orden del día. Como lo indica la presidenta, pasamos al tercer punto del orden del día y en su caso aprobación del orden del día siendo el siguiente. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de coro legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación de las minutas de las sesiones ordinarias de la comisión, celebrada los días 23 de junio y 8 de agosto del 2022. Punto número 5, lectura de turnos recibidos. Punto número 6, propuesta de dictamen de acuerdo 116. Punto número 7, asuntos varios. Punto número 8, clausura y establecimiento de la próxima sesión. Regidoras, se somete a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Aprobado. Para antes, dar cuenta de la directora de planeación de la jefatura de dirección, Sofía. Es directora de planeación. Ah, ok, ok, ok. Perdón. La directora de salud urbano. Aquí en la sesión, en esta ocasión tuve la oportunidad de invitarlas para checar algunos asuntos con ellas y cualquier duda que también tengan ustedes. Gracias por su presencia. Gracias por invitarme. Pasamos al cuarto punto del orden del día. Continúe, por favor, secretario. El cuarto punto del orden del día es referente a la lectura, en su caso aprobación, de las actas de las sesiones celebradas el 23 de junio y el 8 de agosto del 2022. Someto a consideración el que se omita la lectura, así como el que se apruebe el contenido de las minutas señaladas con anterioridad de la sesión ordinaria, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos las mismas para su revisión, por lo que someto a su votación el que se apruebe el contenido. Aprobado. Me informo, regidora, que ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de esta comisión. Gracias, secretario. Le solicito que continúe con el orden del día. Pasando al quinto punto del orden del día, que tiene que ver con la lectura de los turnos recibidos. Bueno, les hago, les comparto los turnos, igual ya se les hicieron llegar a sus correos. En dos somos coadyuvantes, uno lo presenta la regidora Celia Serrano, que es la Renovación Urbana, Integración y Fomento Cultural del Foco Tonal de Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, Jalisco. Supongo que en este vamos a hacer mesas de trabajo regidora, igual las hacemos en conjunto. Adelante. Estamos convocando el lunes para hacer un recorrido en el lugar, junto con el colectivo, para ver cuáles son las intenciones de ellos, qué es lo que pretenden proyectar. Y posteriormente en la visita, estamos convocando a reunión de mesa de trabajo. Creo que quedó para el día 3 de junio, pero me confirmo. Pero ya quedó este turnado para mesas de trabajo. Lo que sí ya tenemos contemplado es el lunes, 10 de la mañana, 10 y media de la mañana, el recorrido, por si quieren acompañarnos. Con el colectivo. ¿Ya tienen horario? El lunes 10 y media de la mañana en el punto. En Santa Cruz. Y posteriormente de eso tendríamos la mesa de trabajo para poder organizar los trabajos, o las adecuaciones, o lo que nos está pidiendo el colectivo. Y de ahí poder sacar el presupuesto financiero de lo que está solicitando. Perfecto. Que se hable al respecto del municipio, pero bueno. Claro, perfecto. Ok. Muchísimas gracias, regidora. De igual manera, somos coadyuvantes en el turno 330, que es que se realice un estudio técnico detallado del tipo de vehículos que deben circular sobre las calles que corresponden a la cabecera municipal debido a sus dimensiones y peso y que cumplan con las normas técnicas. En estas, de igual manera, somos coadyuvantes. Este lo presentó el regidor Osvaldo Bañales. Igual ya lo tienen en sus correos. Y pues posteriormente a esto, que nos hagan llegar mesas de trabajo, cualquier cosa, pues les avisamos para trabajarlo en conjunto con él. ¿Vale? Llegó el turno con el número 327. Este es de la regidora Marta Arismendi. Es la restauración, reorganización y relanceamiento de la planta alta del Mercado Francisco Silva Romero, ubicado en la Plaza Sigualpili, así como considerar que se cambie el nombre por el Mercado Municipal Sigualpili. Igual ese posteriormente lo estaremos trabajando. Sí me gustaría que también estuviera usted presente, directora, para llevar a cabo el dictamen del turno. ¿Vale? Este es también otro turno de la regidora Marta Arismendi, con el número 274, que en este nos dice que se haga el tema de que el municipio les venda el barro a los artesanos. Igual creo que sí es importante que lo trabajemos, le demos una buena estudiada, porque como tal ella, la propuesta es que se incluya el concepto de actividades extractivas del barro. Es como... La reunión era para venta, era... Sí, sí lo puso como... El municipio lo vendiera, igual se los... Es que puede caer de los puntos, ¿de acuerdo? Sí. Era más bien para cobrar el... Es que creo que... Para cobro de... Más bien, fue algo. Pero nosotros lo dictaminamos como inviable, ya que ya aparecen las cuerdas de recuperación, ya viene marcado la ley de ingresos. Ok, entonces para dictaminarlo en la comisión. Pero bueno, ese nosotros lo tenemos así como parte de lo que mandó ahí, no sé si sea el mismo punto. Yo sí, pero si tenía. Pero sí, me gustaría que le diera los puntos de acuerdo para saber si es el mismo acuerdo. Es que había hecho un momento. El primero, se turné la presente iniciativa para su estudio y dictaminación a la Comisión Elidice de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular como convocante y como coadyuvante a la Comisión Elidice de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico y a la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto. El segundo, se autoriza el Presidente Municipal, a la Secretaría General y al Síndico de este Ayuntamiento para suscribir la documentación necesaria a efecto de dar cabal cumplimiento a la presente iniciativa. Y, permítanme, no sé si el Presidente Municipal expresa que de mucha legislatura. Se propone el turno a la Comisión Elidice de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular como convocante y coadyuvante a la de Fomento Artesanal y la de Hacienda Municipal. Quienes estén en la afirmativa. Bueno, su único punto es que se presente la... se turne la Comisión. No, tal cual, es como dar cuenta. Ajá. Sería hacerlo... Sí, sería hacerlo en conjunto como con la Comisión de usted, el Regidor. Igual es de conocimiento. Creo que son... Son todos todos. Sí, son hasta ahorita los únicos. ¿Alguien quiere hacer uso de la voz al respecto? Continúe, Secretario Técnico, por favor, con el... Como lo indica la Presidenta, pasamos al sexto punto del orden del día, que tiene que ver con la propuesta del dictamen del Acuerdo 116. Aquí en el orden del día, nosotros estamos señalando que es la propuesta del dictamen del Acuerdo 116, pero es como el... Acá lo vamos a trabajar en el dictamen final, solamente queríamos informarles que tuvimos ya la respuesta por parte de la Dección de Planeación. Ajá, ¿cuál es el acuerdo? Este acuerdo es donde solicita el Regidor Osvaldo Bañales, perdón, el sentido de realidad de la calle 16 de septiembre, al cambio de sentido. Al cambio de sentido. Al cambio de sentido. ¿Cuál? 16 de septiembre. El estacionamiento de Don Porfirio. Es que hay un solo sentido. Es que hay el hombre y hay un tesoro. Y hay puestos en... Ajá, ¿cuál fue el dictamen? ¿Ustedes han sido? Sí. ¿Puedo continuar con el mismo sentido? Sí, si es de Oriente hacia Poniente, pero en el mismo sentido, pues, toda la calle en el mismo sentido. Finalmente, en la calle de atrás, aquí tenemos un plano, si quieres, en el ámbito. Se pueden dar la vuelta e integrarse a Tonaltecas, entonces hay un circuito bien hecho. No nos genera broncas. Esa se les da la ventaja. Esa se les da la ventaja. Esa es la ventaja. Esa se les da la ventaja. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Esa es la ventaja. Este es 16 de septiembre, el N, S, K. Este es el sentido. El usando Toraltecas se hace doble, generando mucho tráqueo, porque la semantarización solo está deteniendo los derechos y los derechos. ya que si pueden hacer retorno sobre Matamoros que si es doble o pueden hacer retorno por cualquiera de las otras felidades y Matamoros ahí hace cerrada con la cruz blanca si no, si continúa si continúa si hace cerrada de poniente a oriente de aquí para acá es doble y de aquí para allá es a oriente se convierte en color entonces aquí sería las dos tienen doble sentido 16 de septiembre como Matamoros y aquí pues a la nobre sería una suba y la otra baje que quiten bueno la proyección sería las dos es que una no salida y las dos los que vienen de Loma a la suben y los que se van a meter hasta la secundaria bajan yo quería hacer el reconocimiento del dictamen que nos hizo llegar en la dirección de planeación pero a posteriori hacemos una mesa de trabajo para ya dictaminar para lo analizamos en conjunto y dictaminamos tiene doble sentido si tiene doble sentido y también 16 de septiembre tiene doble sentido entonces si van a hacer cambios de viabilidades pues hagan 16 de septiembre el ingreso y Matamoros que sea como un circuito o sea con la prolongación ya en el mismo sentido que traen ya a proyectar a las dos viabilidades si pero aquí si hay posibilidad porque si hay dos cuerpos de viabilidad y el camelloncito de por medio en esta parte de Matamoros si es factible que se dobla por el ancho de la viabilidad está más amplia está más amplia yo creo que si prohibimos la carga y descarga o por lo menos que se metan porque muchos vienen a descargar aquí a este adentro y lo hacen afuera en la calle y aparte lo que ellos tienen es ordenar muchos de los que vienen a compras estacionan los camiones aquí o se ponen aquí en la lateral y ya no es ya no se puede transitar por esa viabilidad entonces si sería bueno que tomaran la opción o el estudio de que uno pueda hacer de ingreso y la otra sea de salida continuando con la proyección de las vialidades que ya tiene las correspondientes que ya estaban exacto y esta vialidad entra y sale hacia la secundaria exacto por eso tal vez no sea tan viable probablemente regidora si ordenamos con señalización prohibir la descarga y tener un poco más de control adentro de la área sin embargo la mil la mil es un proyecto ¿te acuerdas? desde acá es que de este lado hay comercios por esta parte de enfrente y ahí es donde se estacionan a comprar y a descargar a descargar con los comercios que están afuera ¿también en esta zona podríamos apoyarnos con la juzgatura de los agentes de movilidad una vez señalando que no se vuelve la carga y descarga en esta zona sobre todo por la sección de la calle? pues considero que lo ideal si va a ser una mesa de trabajo invitamos a los de movilidad aquí también Sofía que esté con nosotros y hacemos una mesa de trabajo para llegar a la mejor opción pues porque creo que si hay mucha controversia en relación a ese sentido al sentido de la calle como tal y yo estoy de acuerdo de que se está en la mesa de hablar rato o sea que se haya un cuello de botella peor que el que ya sea cero la agencia de movilidad metropolitana ya tiene un proyecto que nos van a compartir que inclusive viene hasta esta zona si traen unos proyectos de cambio de semáforización de control de los semáforos nada más por los tiempos ¿verdad? por los tiempos eso también nos genera problemas y esta realidad ellos la toman cuando da como doble sentido para evitar vueltas izquierdas sobre todo en el TECAS y sea más fluido por el tianguis al tener esta realidad doble sentido están en la salida de tráfico por vialidades alternas para llegar sobre el mundo procuraremos tenerse los paletones para la mesa de trabajo y así poder comprender más el asunto ok va a quedar muchísimas gracias directoras gracias no ha sido teniendo sí gracias sí ya tengo el turno lo necesitan no no ya continúo con el orden del día secretario como lo diga secretaria presidenta perdón pasamos al séptimo punto del orden del día que tiene que ver con asuntos varios se tiene registrado como asunto vario la propuesta del dictamen del acuerdo 120 que nos comparte la comisión de seguridad y prevención ciudadana este dictamen se les hizo llegar creo que el día viernes a sus correos pues si tuvieron el tiempo de analizarlo les platico la cuestión es que cuando nosotros mandamos el orden del día nos llevó después el dictamen que el regidor apenas el regidor Pepe Garza apenas lo dictamino es por tal motivo que a ustedes se los mandamos el día viernes posterior a a eso el punto como tal es revisar que las áreas comunes y espacios públicos de la colonia Infonavit la Soledad se encuentren libres de cualquier invasión y en caso de estar ocupadas de manera irregular se proceda a desalojar las mismas obligando a los invasores a que restauren cualquier daño causado derivado de la invasión y respeten el derecho público de usar estos espacios ese es como tal el punto y les leo los puntos de acuerdo ¿ya lo van a dictaminar? si, lo mandaron para adherirnos al dictamen es que no está dictaminado más bien y nosotros lo vamos a adherir como un poco antes dice ¿te lo leo? a ver adelante dice es de aprobar si se instruye la dirección de inspección y reglamento realice una revisión en la colonia Infonabila Soledad para constatar la legal situación de los giros comerciales que ya existen en las diversas playas de estacionamientos tanto en su construcción como en su licencia de giro y ya se faculta al presidente síndico secretario general para que escriban la documentación necesaria para el cumplimiento es muy general o sea no fíjate que en fin de semana tuvo por ahí un se incendió un área de uso común que utilizaban los indigentes y que ya habían tirado ellos peticiones para que se recuperaran esos espacios públicos y que se se limpien porque está aparte de los estacionamientos los cafones las áreas verdes están las cisternas y abajo de las cisternas hay vandalismo hay drogadicción hay basura hay muchísimas cosas y ojalá que este que este punto de acuerdo pues me gustaría que hubiese estudiado más algo las multas correspondientes y las multas no te resuelven nada es una intervención para la recuperación de los espacios y la intervención de seguridad pública yo creo que los podemos adherir haciéndoles algunas observaciones al mismo al mismo dictador anexando nosotros las mismas para la intervención de jurídico patrimonio y seguridad pública sobre todo por ese tema que pero que ese es algo muy delicado o sea después de esto que se puede esperar más adelante ahí en esa zona han quemado hasta el puente de abajo que está entre malecón y patria esos maleantes por abajo lo han quemado miren esto está colapsado este este es el este el área de invasión y este y esto por lo que pasa pues aquí ya lo mandan este ya incendiado entonces no sé si si sería la intervención y le digo al regidor le digo las observaciones posteriores y le digo oye no manches y eso pues es una cuestión de emisión que si agarrea una responsabilidad claro claro que si no como municipio pues creo que si nos corresponde todo como tal nos adherimos y le comento al regidor y posterior que las observaciones nada más que le agreguen esto y que se mande a patrimonio para la intervención la recuperación del espacio va que va toda vez que ha sido debidamente discutido y analizado la propuesta del dictamen del acuerdo 120 es que someto el mismo a su aprobación es por ello que les pregunto si es de aprobarse aprobado con las correspondientes observaciones les pregunto compañeras si existe algún asunto barrio que quieran discutir de ser así favor de hacerlo levantando su mano adelante nada más aprovechando la presencia de las compañeras del área de desarrollo urbano le había comentado regidora sobre la importancia de ver cuáles son las acciones legales y las intervenciones que tenemos que realizar para que los accionamientos que ya tienen áreas de urbanización o áreas de sesión que se puedan entregar ya al municipio y se puedan formalizar en lo que hemos llevado a las mesas de trabajo a ver si ya podemos tener un listado o un este no sé lo que es que ya se puede recepcionar lo que se tiene que ir como una situación jurídica y tratando de recuperar la UMAX que podamos y formalizar ya con el área de patrimonio las propiedades que son del municipio para evitar que sean invadidas y este sí sé que tiene que seguir un proceso pero si ustedes también nos pueden dar una pauta o en una posible mesa de trabajo ¿cómo podemos intervenir para que esas áreas ya queden integradas dentro del patrimonio municipal? y este y otro tema es que este ahorita que hemos estado con lo de la entrega de las mochilas los útiles y demás hemos visto la apremiante necesidad que tienen los centros de población que ya están demasiado crecidos y que no hay espacios para los niños en las escuelas y nos están pidiendo algunos padres de familia predios para urbanizar y ya poder construir planteles escolares y que por eso sería importante ver de qué manera ya se pueden recepcionar predios que sean entregas anticipadas o algo para poder cumplir con este objetivo porque estamos rebasados en los centros de población con las necesidades escolares regidora si me permite en el primer punto yo creo que sí valdría mucho la pena hacer una mesa de trabajo porque sí tenemos identificadas áreas de sesión para destinos ya recibidas escrituradas y demás pero que aparentemente están en posible abandono o tal vez sea buena una revisión para ver si no están siendo objeto de invasiones ese es un grupo de áreas de sesión o de predios de propiedad municipal los otros son los que comentamos una vez con don Tierra por aquí con la arquitecta en donde son provienen de acciones urbanísticas de hace más de 15 20 años cuyos promotores como por ejemplo el consorcio hogar ya no existen se fueron y por ejemplo dejaron abandonado el fraccionamiento Las Palmas ese es un problema ese es uno que usted me mandó ¿cómo están las calles? no, no, no es un tema bien serio otro es de ritos 2 es uno también que está yo creo que yo convocaría directora para llevar a cabo las mesas de trabajo porque también recuerdo que habíamos comentado que en ocasiones pues se le prestan como tal el municipio le prestan todos los servicios a los fraccionamientos y pues están irregularizados entonces creo que si es un tema que ahora sí que ustedes son las expertas aquí en estos temas yo creo que yo convocaría para hacer un análisis ustedes nos expliquen cómo se llevan los procesos cómo se está buscar los predios para esto que comenta aquí la regidora lo antes posible porque creo que sí es un tema que es apremiante o sea que sí nos está rebasando y sí me gustaría que se llevara a cabo de hecho en la dirección de desarrollo humano se está tratando de regularizar lo más posible esta situación me refiero no a aquellos predios de los promotores que ya se fueron porque merece un camino legal que ya habíamos platicado pero los que actualmente todavía son son asequibles o que podemos localizar a los desarrolladores y promotores estamos tratando de que nos entreguen y estamos apoyándolos para hacer entrega recepción y tener los terrenos escriturados pero sería muy bueno aunque la idea es tratar de regularizar lo más posible sería muy bueno regidoras que nos hicieran saber en qué zonas es más apremiante la necesidad de equipamiento porque también hay permutas de las acciones urbanísticas que no son habitacionales es posible que nos permuten un terreno con las mismas características que deberían haber entregado ahí como área de decisión pero podemos ya señalarles en qué zona lo necesitamos entonces creo que sería muy bueno conocer en dónde en qué zonas al oriente al sur etcétera para ahí enfocar las posibles permutas de área de decisión eso es creo que bueno su asesora ya me había mandado algún listado yo creo que yo lo tengo se los hago llegar directora le parece sí en sus próximos días yo ya tengo más o menos el listado de las zonas más apremiantes se las hago llegar y posterior a eso ustedes me imagino que realizan un análisis y lo correspondiente a las zonas ¿vale? ¿quién se va a dar algo? no, no, no gracias ¿alguien más? no, no ok bueno existen más asuntos varios solicito al secretario técnico continuo y con el orden del día como lo indica presidenta pasamos al octavo punto del orden del día referente a la clausura y establecimiento de la próxima sesión en lo que respecta al octavo y último punto del orden del día referente al señalamiento del día y la hora de la próxima sesión de la comisión se deja abierta la convocatoria y siendo las 13 horas con 33 minutos del día 27 de septiembre del 2022 se da por concluida la presente sesión ordinaria de la comisión edilicia de planeación para el desarrollo urbano rural y habitación popular muchas gracias a las presentes y los presentes gracias regidoras directoras muchísimas gracias gracias a todos